elegir un camino que no era el mío, que es estudiar informática. Me vine a Madrid, estudié informática y lo que realmente me cambió la vida para bien fue el colegio mayor, en el que mi madre, y se lo agradezco todos los días de mi vida, se empeñó en meterme cuando vine a Madrid y eso me vino bien para muchísimas cosas, pero al final acabé encontrando mi modo de vida. En Onda Mayor, que es la radio del colegio mayor Chaminade, que sigue existiendo, por cierto, ahí empecé a hacer programas, programas de deporte, pero programas también magazine o programas de música, bajaba, pinchaba mis discos y yo soñaba que era DJ de la radio y hacía mis primeros pinitos ahí y hacía mis programas deportivos con mis amigos de aquella época en el Chami. Así fue como todo cambió, porque al final las pruebas en la SER y que Manu Martín me diera la primera oportunidad, que es la más importante, porque sin esa las demás no llegan, todo eso fue consecuencia de que yo hubiera hecho radio en el colegio mayor y que mis amigos me hubieran dicho, oye, esto se te da bastante bien y deberías pensar, a lo mejor, que lo que estás haciendo ahora no es del todo lo tuyo y esto sí que podría ser lo tuyo. Y eso me cambió la vida para bien. O sea, si yo no hubiera aterrizado en el Chami y no hubiera empezado a hacer mis primeros programas de radio aficionada, probablemente no estaríamos hablando tú y yo en estos momentos. Claro, y esa vocación por narrar los goles, por el fútbol, por comentar los partidos, ¿de dónde te viene? ¿Recuerdas a algún periodista de pequeño que lo escucharas por primera vez? ¿En la familia? ¿Es una familia futbolera? Porque claro, a lo mejor, es verdad que tu primer recuerdo de fútbol es complicado, pero en algún momento como que tuviste que hacer clic, ¿no? Es decir, ¿sabes? A ese cambio de... Yo supongo que fue gente que estaba alrededor de la familia, porque ni mis padres han tenido tradición futbolera, ni les gusta, ni mis hermanas, que son mayores que yo, las dos, han tenido tradición futbolera, ni les gusta. Mi hermana mayor jugó al baloncesto en Cuenca y creo que además se le daba bastante bien, pero yo no tuve un espejo en el que mirarme ni en cuanto a periodistas, porque no tenía ni un padre, ni una madre periodista, ni un tío, ni un abuelo, una abuela o una tía periodistas. Entonces, no, pues simplemente los medios que me llegaban en ese momento, que yo fui muy curioso y muy consumidor de radio deportiva también desde pequeñito, y yo creo que eran esos inputs que yo iba recibiendo un poco los que me guiaron y también la pasión futbolera que tenía yo en como el segundo anillo, ¿no? Lo que rodeaba a mi familia, amigos de mis padres o familiares directos, sin ser mis padres y mis hermanas, que a lo mejor sí que tenían un poco más de afán por el deporte y que probablemente me lo contagiaron, pero no hubo una fuente directa. O sea, ni me fijé en mis padres ni me fijé en mis hermanas porque ellos nunca han sido consumidores de deporte, por decirlo así. Claro, y tú hablabas de ya ese gusto de pequeño por la radio deportiva, que es cierto que en España, digamos, ha sido un fenómeno y lo sigue siendo muy importante. Y claro, yo te quiero preguntar acerca de cuál crees que es el pilar fundamental de por qué la radio siempre la han dado por muerta o la han querido dar por muerta con la llegada del cine, con la televisión. Ahora de Twitch, es cierto que tú, por ejemplo, también tienes un canal de Twitch y estás también muy metido con esta clase de cosas. Y te lo quiero preguntar porque, por ejemplo, mi abuela es muy seguidora de vuestro programa por las noches, siempre se lo pone, su tiempo de juego, su partidazo, etcétera. ¿Cómo se llama tu abuela, José Miguel? Lola. 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 Pues dale un beso a Lola después. Pues seguro que lo ve. Claro, y a mí eso me llama la atención de decir, estamos hablando de muchas generaciones que no dejan de seguir esa radio deportiva, que aunque no sean realmente muy futboleros, pero que les gusta como lo contáis. Es una cosa que a mí siempre me llama la atención. Hay dos cosas. Lo primero enlaza con la pregunta anterior, que, claro, yo no tenía esa fuente de consumo de deporte directa, pero sí que había mamado mucha radio. Me había empapado mucho de la radio, que escuchaban mis abuelos por parte de madre y por parte de padre. Y después mis padres. Mis padres son dos grandes oyentes de radio. Con lo cual yo le he dado esa pasión por el medio. Y eso sí que es una cosa que me han transmitido directamente y que yo creo que se me nota cuando yo trabajo en la radio. Se me nota esa pasión heredada de generaciones anteriores. Y por otra parte, yo creo que también esa supervivencia del medio está en esa transmisión de generación en generación. Yo me canso de escuchar. Los jóvenes de hoy en día no escuchan la radio. Bueno, es posible que el consumo o bien haya bajado o bien haya mutado. Es decir, que haya gente joven que sí que escuche la radio, pero lo haga por otros dispositivos o de otra forma o se haya acostumbrado a consumir ese tipo de medio a través de los podcasts o a través de programas en diferido o de otra forma. Pero yo creo que esa transmisión entre generaciones sigue existiendo y me da la sensación de que seguirá existiendo. Con lo cual yo no creo mucho en ese pesimismo de pensar que la radio está acabada. Que la radio se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de comunicar, a las nuevas formas de consumir. ¿A qué demanda la gente más joven? Por supuesto que sí. Nos tenemos que adaptar como cualquier medio. Pero yo creo que en ese punto no soy muy pesimista. Creo que nos sabemos adaptar y nos podemos adaptar. También es verdad, esto lo comento yo a menudo, que los grandes medios, como por ejemplo en el que yo trabajo, en el día a día, que es la cadena COPE, los grandes medios, como digo yo, son gigantes que se mueven lento. A los que les cuesta arriesgar y el cambio más que a una persona que esté en su habitación y que tenga sus propios medios y que necesite un poco ese riesgo de lanzarse al vacío, probar cosas y experimentar para poder dedicarse a lo que más le gusta. Los grandes medios yo creo que no tienen tanto esa necesidad de cambiar tanto y tan rápido. Pero eso no nos puede excluir de estar pendientes de qué está demandando la gente y adaptarnos también un poquito a eso.